Música De la tierra fría positiva, pero caída por su mente, hallar San Cristian. Del departamento de Santa Rosa, le saluda María José Solárez. Cuento con la edad de 15 años. Música Soy de apostera profesional. Y actualmente jefa de mi propio negocio. Desde niña me encantan los eventos de belleza. En mis tiempos libres me gusta compartir con familia y amigos. Música Me considero una mujer perseverante con respiraciones en el delante. Música Si quieres saber más sobre mi...